¿Qué va a hacer con los impuestos el nuevo intendente? No podemos hablar del impuesto y del presupuesto municipal sin decir que la Argentina va a afrontar en los próximos meses una profunda situación económica que se va a vecinar con ajustes que ya lo estamos viviendo con suspensiones, despidos. Yo en mi barrio eso lo veo a diario con mis propios vecinos. En la ciudad se viene lo mismo. ¿El ajuste qué significa? Menos servicios y que los impuestos recaigan sobre los vecinos. Mestre ya lo hizo, aumentó prácticamente más del 300% los impuestos que recibimos los vecinos. Nosotros creemos que es necesario en este presupuesto que prácticamente está desquiciado, para poder llevar adelante un plan de obras públicas del 100%, recargar en los sectores de mayores ingresos un aumento presupuestario y en los sectores de tercera y cuarta categoría una rebaja del 25% del mismo. ¡Gracias por ver el video!